¿Qué hay en tu cartera? ¡Qué tita propesa! ¡Muy chavirito, traco! Acá se ve bien. No, pero ahí no. ¿Qué puede entrar un celular? Estas son mis gafas favoritas. Se las copié a Hailey Bieber. Se las copié a ella que me encanta ese look. Estos son mis AirPods. Que acá los maté con esto. ¡Ah! ¡Qué! Tan buenos, ¿no? Mi perfumito. Coño Pocket. Yo sigo con esto. Alcohol en gel. Billetera. Mi lapicera. Y mi agenda que escribo. ¡Abo! Todo en composé. ¿Todo eso te entró en tu carterita? Sí, la agenda no. La llevo a todos lados porque esto es algo que realmente empecé a hacer al principio de año y se lo recomiendo a todos, es escribir. Te levantaste y estás medio así como movilizado, no sabes qué te pasa. Estás medio bajón y empezás a escribir y a escribir y a escribir. Y te juro que es sanador. A ver, hay algo que nos puedan leer. Lo que pasa es que las arranco.